Miss Universe Puerto Rico 2013, Monique Pérez, fue coronada el pasado mes de agosto y se prepara para representarnos este año en Miss Universo. Ahora tú también puedes participar en el evento máximo de la belleza puertorriqueña. Llámanos al 792-1040, inscríbete en el Desirelauris Centro de Refinamiento y Modelaje y prepárate para brillar ante el universo. Desirelauris Centro de Refinamiento y Modelaje, agencia oficial de Miss Universe Puerto Rico, 792-1040, inscríbete hoy. ¡Gracias!